¿Qué consejo usted le daría a las personas que no han visitado nuestro país? Bueno, yo lo que le voy a invitar a que vengan y visiten nuestro país, que aquí tenemos de todo, este es el país de las maravillas. ¿Y por qué es el país de las maravillas? Claro, este es un país de aspiraciones. Usted ve que una mujer sin nada y a pie quiere un hombre con cuartos montados. Eso es superación, usted me entiende, ella quiere superarse. Eso es verdad. Aquí una mujer sin ser familia suya, sin ser novia suya, sin ser nada suyo, le dice, y mi regalo de madre, usted me entiende. Eso es maravilloso, que aprovecho el momento para felicitar a todas las madres del mundo que están de fiesta, porque eso es el mejor día que hay para mí, es el Día de las Madres. ¿Y qué es lo que más le gusta de su país? Lo que más me gusta de mi país es que este es el país declarado que más parqueo tiene. ¿Cómo así que más parqueo tiene? O por ejemplo, mire, usted se para en una tienda y usted para su vehículo ahí y de allá para acá usted tiene que darle 100 pesos a un tigre que se le paró al lado y él dice que esa orilla de la calle es de él. Muchas gracias.